Bienvenidos a Máximo Clip by Juve. Aquí tenemos nuestro calendario de Adviento. ¡Sí! Calendario máximo. Lo vamos a disfrutar. ¡Sí! Máximo Clip by Juve. ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a ver. Vamos a abrir esta cajita. ¡Puesa esta caja! Pesa muchísimo. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Máximo Clip by Juve! Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la cajita. Esta cajita nos la envió Mayeran Sofí. El nombre será Sofí. ¡Sí, sí, Máxima! Vamos a ver. Vamos a abrirla. Esto que tiene. Esto tiene cositas. Vamos a ver lo que es. Tiene pista. Se escuchan como piezas grandes. ¿Qué será? ¿Qué será lo que nos ha enviado Sofí? Uy, aquí hay un papelito que no quiero que se vea. Lo cogemos así y por aquí. ¡Bueno! ¡Fijaros lo que hay aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Son piezas! ¡Piezas de castillo! ¡Sí, vintage! ¡Vamos allá! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Este es un pedidito de piezas. Fijaros aquí para los castillos. ¡Qué maravilla! Este es... Estas son piezas que se encastran por aquí y por aquí. Esta es una T que se llama para el castillo, por ejemplo. Castillos, construcción en Stek. ¡La mejor que hay! ¡Sí! Una de las mejores sistemas que tiene Playmobil. Sobre todo porque ya no se fabrica... Bueno, miento. Ahora con las reediciones, con las reediciones se ha vuelto a... La han vuelto a fabricar. Pero hacía mucho tiempo que no se hacía, hasta que no han llegado las reediciones. Pues aquí tenemos un montón de piezas en T. Estas están muy bien. Ya lo veremos cuando enseñemos en el canal un castillo, cómo sirven para unir varios castillos o para hacer castillos más grandes con otras piezas. Fijaros. Fijaros. Han venido un montón de T. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un montón de T.! ¡Han venido! Vamos allá. Quizá visualmente no es tan atractivo como ver los Playmobil, estas piezas. Pero la verdad es que esta caja a mí me parece fantástica. Porque estas piezas nos van a permitir hacer castillos más grandes con otras creaciones. Fijaros. Un montón. Yo no son todas. Todas son T. Todas son T. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un montón de T.! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuna! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Y veinticinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más piecitas! Aquí tenemos otras tres piezas. Estas son para poner a los guerreros en las murallas. Tres piecitas, además, en perfecto estado. Porque estas piezas se suelen romper por aquí. Por aquí suelen venir rotas. Porque igual las han puesto en la muralla y han partido con alguna circunstancia. Muy bien. Pues estas piezas están perfectas. Fijaros. También son vintage. Aquí pone el molde de 1977. ¡Sí! No recuerdo ahora mismo. Tengo que ver si en las reediciones han utilizado el mismo molde y pone 1977. Tendría que mirarlo. Ahí está. Playmobil. A ver si se le da bien ahí. Vamos a ver. Playmobil 1977 creo que pone. Efectivamente. Y en estas otras me parece que no pone nada. Y bueno, aquí lo que tenemos en esta bolsita. Esto es crema crema. Estas, por ejemplo, fijaros, son para unirlas almenas. Unas con otras. Ya lo veremos en el canal. Estas, además, piezas son vintage. Porque son de las primeras referencias que utilizó Playmobil. Estas juntas. Porque luego después han aparecido otras juntas distintas. Estas tienen esta forma así como en redondito por aquí. Y son de las antiguas. Se han venido una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí, sí, qué maravilla. Bueno, bueno, me encantan estas piezas. Solo espero que os hayan gustado ver estas piezas. Es menos vistoso que ver los clics. Pero es que estas piezas a mí me vuelven loco. Porque me van a facilitar para unir otros castillos y hacer otras creaciones. Y también estas para alguna referencia que he comprado. Que venía con las otras. A pesar de que la referencia era vintage. Venía con las otras almenas. Bueno, uniones de almenas. Estas uniones que van entre medias. De otras piezas. Que venían con las modernas. No venían con estas. Estas no se pueden encontrar. Pero estas además vienen en un estado fantástico. El color fijaros. Mantienen más o menos el color de fábrica. Sí, sí, máximo clic. Bueno, solo espero que os haya gustado. Dar un máximo like. Suscribiros al canal si no lo estáis ya. Activar la campanilla. Y a disfrutar. Sí, sí, a disfrutar. Con Playmobil. Máximo clic a Juve. Y nuestro calendario de Adviento. Y mañana otra cajita más. ¡Sí!